La artista salvadoreña Yulisa Ventura, mejor conocida como La Loba, recibió un reconocimiento en la ciudad de Los Ángeles, California, como artista latina internacional destacada en un festival de música latina realizado en dicha ciudad. Gracias, gracias. Tenemos a ti Yulisa Ventura, en nombre de Surry Latin Festival, ofrecerle un regalo muy especial por ser como latino destacado en la modalidad de artista internacional. Yulisa es una de las ponentes de la música salvadoreña no solo en El Salvador, sino en el extranjero. En los últimos meses ha realizado varias giras por Estados Unidos y Canadá. Este es un informe de laprensagrafica.com